Bueno, nosotros desde la Asociación de Aletas y Fronteras, junto con otras asociaciones, lo que demandamos es que en los espacios abiertos se creen instalaciones deportivas accesibles. Queremos que el Plan PIDA, que es el Plan de Inclusión y Deporte Adaptado, se convierta en un referente a nivel nacional. También demandamos que las competiciones adaptadas e inclusivas no solo sean en una fecha y en una época completa, sino que se convierta en una competición regular.